Queremos compartir con ustedes las siguientes imágenes. Anoche en la ciudad capital, como ustedes pueden observar ahí. La empresa de telecomunicaciones Claro realizó un cóctel para presentar al ingeniero Rogelio Viesca como nuevo presidente designado por América Móvil para dirigir la operación en República Dominicana con efectividad, como decía ahorita, a partir del 16 de septiembre. Así es, la ocasión fue propicia para despedir al ingeniero Oscar Peña quien ha ocupado la posición desde el 2006 cuando América Móvil llegó al país. Durante este tiempo, Claro Dominicana ha evidenciado un proceso de crecimiento con importantes innovaciones tecnológicas, así como un decidido enfoque hacia el servicio al cliente lo que ha afianzado su liderazgo en el mercado de las telecomunicaciones. Ahí estuvo yo en pantalla con Willis Rodríguez de la Z101 y el doctor Amaury Polanco. El ingeniero Viesca expresó que América Móvil confía en República Dominicana y es por esto que la corporación ha desplegado un programa de inversiones a largo plazo para contribuir con el desarrollo sostenible de la nación y su gente. Nos comprometemos a continuar ofreciendo un servicio de clase mundial para acercar a las personas y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. De igual manera, nos proponemos ampliar el alcance de nuestros programas de responsabilidad social, en particular aquellos destinados a la educación. Reiteramos que la actividad fue anoche. Por su parte, el ingeniero Peña, para dirigir operaciones de Claro Centroamérica, responsable de los mercados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica, agradeció en sus palabras de despedida el apoyo que le brindaron durante su gestión y resaltó que esta es la continuación de un camino de liderazgo en el mercado dominicano de las telecomunicaciones. Estuvimos viendo ahí la maestría de ceremonias que fue realizada por una mujer que admiro en la comunicación, María Cela Álvarez. Vamos a escuchar a la ingeniero Peña, brevemente. Pues sí, siento una tristeza, siento una nostalgia porque me voy de este bello país y a la vez pues tengo la emoción de los nuevos retos. Hace más de 12 años que yo llegué a la República Dominicana y desde el primer día que pisé pie en este país, pues la verdad que fui recibido con ese calor humano que solamente los dominicanos saben brindar. Desde ahí pues tuve mi primera grata impresión. Posteriormente tuve la oportunidad de probar el mojongo y el mangú y otras delicias culinarias de esta tierra que pues me fueron arraigando. Bueno, 12 años después pues ya estoy bastante aplatanado. Yo creo que no necesitaron pasar 12 años para aplatanarme. Hace muchos años que estoy aplatanado y que inclusive pues ya estoy casado con una dominicana. Me decían, bueno oye pero... A Yeti Valerio, Yeti, ella siempre nos invita a todas estas actividades y a mi amiga de aquí de Santiago también que siempre nos invita de la parte de Claro. Mírala ahí en pantalla, qué bien. Muchísimas gracias por la invitación. Ayer estuvimos compartiendo con los ejecutivos de Claro. Reiteramos las gracias y nada. Felicidades al nuevo incumbente de Claro, República Dominicana. Así es, felicidades por tal hermosa actividad. Reiteramos el agradecimiento por el brindis a Roling Fermín. Que nos...